Ese es el objetivo básico de esta serie, intentar no morir si puede ser Y disfrutar de los bugs de iluminación La leyenda era cierta, los antiguos libros hablaban de la nieve voladora Buscarlo, este está ahí, un bug, un bug, un bug, a los bugs de iluminación, no lo entiende No lo entiende, está ahí, pero por qué, Notch, por qué Mira eso, que no sé si es un bug de iluminación o una cascada de heces Joder por dios, ahí me absorbe y me voy al vacío